El segundo campeonato de Europa en el que participa La lista en... ...con arcos y en... ...paralelas Puede sacarse la espinita de la final de suelo Uy, ha bajado un poco la cadera, se ha remontado Muy bien, muy bien Flavius, muy bien Mucho mejor esta final que la de suelo, sin duda Ha ido un poco precipitado en...